¡Muy buenas amigos! Bienvenidos al tercer video de nuestra serie de Angry Video Game Nerd Adventures Y vamos a darle al nivel de Future Fogballs En el que salen medusas tipo Metroid Rob, por ahí salió Rob Agarramos las bolitas que no sirven para nada Y bueno, pues hay que continuar aquí Lo que me gusta de este nivel es la música ¡Ya que la escuchen! ¡Ya me morí! Y me regresan hasta el principio porque no agarré el checkpoint Me llevo Pero bueno, escuchen la música Bueno, ya es suficiente Me morí en esta parte, ok Matamos al Rob, al Metroid que está por ahí Ahí está el checkpoint Ahí está el checkpoint Rob, 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 rob Checkpoint, muy bien Vamos por acá Es por la derecha Agarramos el glitch Glitch Es como lo voltea bien raro Aguas aquí Esos rayos Ya vieron que nos matan de un tiro Bueno, le doy un toque Que no es tiro Es toque ¡Oh! Por poco y pasaba Y dejo la cosa prendida Ok, una, dos, tres Pasa 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 Aguas aquí Que aquí fue donde me morí ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Apenas Muy bien Bueno, por ahí por la derecha Si creen que puedo ir Están equivocados No voy a poder ir Créanme Ya lo probé en superísimo Bueno, cuando lo pasé detrás de cámaras A ver Aquí Salto hacia acá ¡Salta, salta! ¡Oh! Sí me hizo daño ¡Muere, rojo! ¡Muere! ¡Corre, corre! No podemos tocar esas cosas Tenemos que saltarlas Porque sí, se hacen daño No, no hacen daño Te matan de un tiro Son como las calacas Aquí Ok, ya me acordé de esta parte Está bastante difícil Pero antes de seguir, señores Voy a ir por un cameo Que es el de la guitarra El guitarrista Que está por acá a la derecha Ahí está Podemos cambiar ¡Ay! Me gasto el glitch De veras Me gasto el glitch Bueno, ya nos va a ayudar Este monito Que ven aquí El guitar guy El chico guitarra Cambiamos así Como ven Lanza como que un tipo de notas En forma de zigzag Y eso nos puede ayudar En bastantes situaciones Ok Todo por una vida ¡Oh! Mira, que este me querían matar Bueno, vamos a esperar Que aparezca ¡Corre, corre, corre! ¡Baja! Ok, estamos bien Ahora Voy a cambiar al nerd Así Con el punto Porque cambiamos Con el punto y la coma Sí, sí, sí Ahí está Vamos aquí Me espero Salto Porque esa cosa mata Y aquí es donde viene Lo de la sincronización Tienes que estar bien sincronizado Con el sonido Y con la aparición De esos bloques Ahí está Ya estamos en esta parte Ahora aquí sigue lo mismo No, es que ¡No! Les dije Que no hay que apresurarse tanto Uy Espérense No, no hay que irnos tan yolo Espera, salta Espera, salta Me espero Salto Salto, salto, salto ¡Parece! ¡No apareció! De nuevo, de nuevo, de nuevo Antecitos de que Ok Estoy ocupado Disparándole esas cosas Mientras Mientras pienso ¿Cómo va el patrón? Solo un gamer puede pensar En más de dos cosas a la vez Ah, ya me acordé de esta parte Ok, aquí Hay que tener cuidado Con estas cosas Porque O sobre todo Aquí en esta parte Vamos a subirnos Saltamos Ahí está Espérense señores No han visto el último nivel El de LGN Hagan de cuenta Que son todos los niveles juntos El último nivel Es un nivel secreto Son todos los niveles Juntos pero en uno Pero no, no, no Los retos que nos Nos ponen ahí Están bien difíciles Oh, ya me acordé de esta parte Dale Ah, ahí está Cómo me morí muchas veces aquí Yo ahora lo pasé como si nada Au Ok Aquí Oh, sí Esas cositas Death Christ Gracias Gracias Esta parte está difícil, eh Creo que por aquí hay una vida No Oh, no, sí Sí Mira que es Oh, cameo No manches Hasta ahorita lo veo Matthew Lency Órale Oh Muy bien Creo que por ahí vi que me dieron un logo Es que saben cómo me di cuenta Porque me vine aquí Y me salió ese bloquecito rosa Este bloquecito rosa Sale en el nivel Nada más en el de En el de ¿Cómo se llama? Dejen pienso aquí Ya En el nivel de la casa embrujada Nivel que de verdad está bastante difícil Ok Corre, Fores Corre, Fores Corre Ok Llego Ahí está Oh, casi choco Oh, esta parte está bien padre, eh Fíjense Agarramos la tabla de Silver Surfer Es como si recrearan el juego Pero mucho mejor, eh Ay, cervecita, adiós De hecho, me recuerda No sé si jugaron Crash Bandicoot Uno de Game Boy Advance Ah, ok Misiles con forma de De super tío gilipollas Son indestructibles, eh Para que ni me digan Le diste Ay, no El de ¿Dónde aprendiste a volar? No Apenas a la primera Gracias Al cielo Cervecita Uh Eh, calaquilla Ah, bueno Bueno señores Pues aquí termina el tercer nivel De Angry Video Game Nerd Adventures Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video con tus amigos Y pues yo soy Luzunun Y nos vemos en este nivel de acá Blizzard of Balls Bueno, nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós